¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Si sabes que ando tomando? Tan solo ando navegando entre copas de licor. ¿Para qué andas contando que no has de volver? ¿Si vas tropezando te vas a caer? ¿Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo? Dos ojas sin rumbo y el viento arrastró. No creas que fue vacilada. Cuando te tuve abrazada juntito de aquel nopal, sentiste que te besaba. Ya luego que te espinabas empezaste a llorar. Si yo ni siquiera me acuerdo de ti, ¿pa' qué andas contando que ya te perdí? Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo. Dos ojas sin rumbo y el viento arrastró.